Música 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 Yo no voy a soltar la Viggo La Viggo La Viggo es mi salvación Bueno Mi salvación contra Agustín No Si Música Axel, ¿es tú arroz? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, no! Oh, si, me me mató! Potato, uníte al lobo oscuro, Potato Nah, andate a la concha de la lora, colga, metete la mala en el orto Bueno, si vos lo decís, vamos What? What the fu- Pone a un lio ese pudro el racho, chus No, no ponga nadie Pone a un lio ese pudro el racho Pone a un lio ese pudro el racho Pone a un lio ese pudro el racho Ya, Atenano, primero aprende que mierda quiere decir fuck, hijo de puta Mua 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 Tóna que le voy a tocar toda la gelea, Gil Muuu ¡Oh! 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 ¡Bien, Victor! ¡Haste uno! ¡Atrás, bobo! ¡Bobbo! ¡Bobbo! ¡Ah! ¡No se estira de nada! ¡Bobbo! ¡Lo mostró los auriculares, pelotudo! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡La chida, chis! ¡No! ¡Pero vieja! ¡Atrás justo, ¿verdad? ¡No, bueno! ¡Están tan nervioso! ¡Bueno! ¡Ahí, gorro! ¡Hijo de puta! ¡Pero vieja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!